El director de servicios públicos municipales, Mariano Zaya Aguilar, por iniciativa propia ordenó a trabajadores bajo su responsabilidad lijar y raspar para después pintar la escultura de las golondrinas que costó miles de pesos y fue realizada por un famoso artista que se la vendió al gobierno municipal. Cabe señalar que esta escultura debe ser tratada con un material especial y no con cualquier pintura que le pondrán, ni mucho menos debieron raspar estas piezas que fueron creadas por el escultor con un acabado especial para darle el aspecto que tienen. Sí, efectivamente, también vamos a darle unos mantenimientos a unas esculturas como la golondrina, el caracol también vamos a estar arreglando, parte de abajo porque ya el caracol lo tenemos pintado, la parte de abajo las piedras que son piedras especiales de playa que se la vamos a también darle su limpieza para que se vea bien y luego su pintura. También unas guarniciones también de esas mismas áreas, vamos a estar pintando para que se vea bien. En más información mencionó que tendrán una reunión con el organizador del Ironman, evento deportivo internacional que se realizará en el mes de noviembre en la isla. Sí, así es, en este 23 tenemos una primera reunión con Luis Galvez para ir ya detallando los puntos importantes. Uno de los principales es el recorrido que es la Vuelta a la Isla que ya está a punto ya de terminarse de la repavimentación y está quedando la verdad muy bien, ¿no? Y entonces sí, varios puntos importantes. También vamos a ir arreglando puntos importantes como son desde el caracol hasta la 30 con el seguro social, seguro social hasta acá. Toda esa parte vamos a ir arreglando. Para Promovisión, Jorge Cupul, Imágenes, Fernando Mis. Gracias. 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 Gracias.